El sector automotriz de China ha avanzado constantemente para reanudar la producción afectada por el nuevo brote de coronavirus, según datos industriales. Entre las 8.721 tiendas 4S encuestadas en todo el país, el 98.8% de ellas han reanudado sus operaciones antes de las 16 horas del viernes pasado, según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, CADA por sus siglas en inglés. Según la CADA, el mercado automotriz chino está volviendo gradualmente a la normalidad en medio del control de la pandemia, con incentivos para impulsar la demanda potencial. La producción y las ventas de automóviles de China en el periodo enero-febrero se desplomaron entre un 45.8% y 42%, respectivamente, de acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. Para apuntalar el crecimiento, a finales de marzo, una reunión ejecutiva del Consejo de Estado decidió extender los subsidios y las exenciones de impuestos para la compra de nuevos vehículos de energía limpia por otros dos años, que originalmente expirarían a finales de 2020. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.